¿Qué tienes? Esta investigación que nos hiciste saber de Olamendi, de Miguel Alonso Olamendi, después de que el mismo Silvano Aureoles dijera en la conferencia mañanera durante la gira del presidente de Michoacán que estaba revisando con su equipo jurídico qué es lo que iba a hacer. ¿Qué has encontrado de esto? ¿Es ese equipo jurídico que pertenece al gobierno del Estado? ¿Es un equipo jurídico? ¿Son sus abogados personales? ¿Quién está pagando por esto? ¿Qué sigue en esto que te advierte el mismo gobernador a ti sobre tus investigaciones? Investigaciones en las que aquí en Sin Censura hemos dado a conocer. Julio simplemente dice que una persona muy cercana al gobernador de Michoacán es la que está detrás de Latinos, pero no directamente el gobernador. ¿En qué vas con esta investigación, mi querido Julio? No he revelado nueva información, solamente lo relacionado con el propietario de la plataforma de Carlos Loret, que como decías, ya hemos dicho, es Miguel Alonso Olamendi, y que había una relación también muy cercana entre Olamendi y una de las integrantes de la plataforma de Carlos Loret, que es la actriz o conductora Galilea Montijo. De hecho, te mencionaba la otra vez que había una foto en Nueva York junto a Galilea Montijo y Olamendi. Entonces, por lo que yo entiendo, el señor Olamendi es una persona con mucho dinero. Bueno, para lanzar una plataforma, yo publicaba que cada episodio, cada capítulo de Loret en su programa tiene un costo aproximado de 350 mil pesos. Ya van cinco episodios. Espera, ¿cuánto nos puede repetir? ¿Cuánto tiene un costo de cada programa? De acuerdo a la información que me hicieron llegar, tiene un costo de 350 mil pesos. Ellos graban en unos estudios y los estudios son caros, porque si tú te fijas, la plataforma de Carlos Loret está bien diseñada, está muy bien diseñada, es atractiva, se ve muy profesional, se ve que le están metiendo dinero. De hecho, te mencionaba la vez pasada que estuvieron en Estados Unidos haciendo una gira, abroso, por Chicago, Los Ángeles, Manhattan, ahí en tu tierra, Chicago, Miami. Entonces, hay mucho dinero. Me imagino que el señor Olamendi es de mucho dinero y tú sabes muy bien que los medios de comunicación hoy día no son negocio. Son negocio, es posible subsistir proyectos pequeños, proyectos donde no se tiene tanto personal, una, dos, tres personas, pero proyectos grandes donde se viaja al extranjero, donde se contrata a personalidades como Luis García, como Broso, como la misma conductora Galilea Montejo, requiere de recursos. ¿Y cuál es la intención del político o perredista Miguel Alonso Olamendi con la plataforma? ¿Apuntalar a Aureoles para la presidencia o solamente ser la oposición mediática en esta época de Andrés Manuel López Obrador? No, y que la gente guarde estas tus palabras y estas nuestras palabras. Aquí en los Estados Unidos, los medios de comunicación abiertamente pueden apoyar a un candidato, a alguna personalidad pública, a algún político. El New York Times lo hace, el Los Ángeles Times, el Chicago Tribune, el Washington Post. Siempre en su consejo editorial dan a conocer a quién apoyan, del lado de quién están. Y hablando también de la imparcialidad, dicen, bueno, por ejemplo, el New York Times, dicen, nosotros vamos a apoyar la candidatura de, no sé, por ejemplo, no es que lo vayan a hacer, de Joe Biden. Y es completamente válido. Yo le quiero pedir al público de Sin Censura y al público de Julio Cerroa, con la voz de Julio, ¿no es correcto? A la voz de Julio, que por favor nos grabe, nos escuche, nos recuerde. En caso de que uno de estos días, ese medio de comunicación, según esto, bueno, esa empresa, esa plataforma, porque medio de comunicación no es, esa plataforma Latinus le da su respaldo a un personaje que fue gobernador de Michoacán. Bueno, ¿tú qué opinas, mi querido Julio? Sobre lo que dices de los medios de comunicación en Estados Unidos, por ejemplo, el New York Times es considerado un medio liberal, ¿no? Y el equipo editorial se pronuncia, por lo regular, por candidatos demócratas, liberales, entre comillas, de izquierda, entre comillas. Pero, aún así, podrá ser típico el New York Times, nos podrá gustar o no, pero hacen un periodismo de investigación. Hay evidencia de que los reporteros sí son independientes. La mayoría, una gran mayoría, son independientes. Compararlo con la plataforma de Loret de Mola, creo que no podría uno compararlos, porque Loret de Mola es un reportero, entre comillas, que no es independiente, nunca ha hecho investigaciones. Entonces, últimamente se dedica a hacer investigaciones, pero por años, por años, por años, se destacó, por ser como un mini vocero, que se ocupaba de temas triviales. Hoy en día, el periodista Carlos Loret de Mola se ocupa del gobierno en turno, pero somos de mala memoria, y los invito a que busquen lo que escribía Loret de Mola en época de Peña Nieto. Pues, muy pocas ocasiones dedicaba columnas de opinión a Peña Nieto, hablaba de todo, pero no hacía investigaciones, y hoy hace investigaciones en su plataforma, presenta investigaciones periodísticas, entre comillas, porque hay una agenda política, porque un político está detrás de esta plataforma de Carlos Loret. No hay problema en que ciertos medios tengan sus afinidades. El problema es que el señor Loret de Mola pretende ser imparcial, y lo honesto sería que él fuera, pues sí, yo soy el dueño o el representante de un medio que está en contra del gobierno, porque tiene otra visión, tenemos otra ideología, nosotros somos de derecha, y pues vamos a cuestionar al gobierno de izquierda, pero no, no son honestos, y pretenden ser imparciales, y no tener una agenda política, como todos sabemos, la evidencia es que tienen una agenda política muy, muy marcada, que es de derecha, ellos quieren que regrese, ya sea el PRI o el PAN, les da igual quién regrese, el chiste es que regrese el PRI o el PAN, para que pueda avanzar la agenda de la derecha, hay que mencionar esos términos, que los medios suelen no mencionar ideologías, a veces dicen izquierda, este es un candidato de la izquierda, un periodista de la izquierda, pero nunca hacen referencia a que hay medios de derecha, hay periodistas de derecha, y hay una agenda de derecha, entonces es bueno que ellos asuman lo que son, y que digan, pues nosotros somos derecha, que no les dé pena. Perdóname Julio, tuvimos un problema con el micrófono, te decía que es muy interesante que se analice el caso desde fondo, porque tenemos un Silvano Aureoles asegurando una y otra vez que él fue formado desde la izquierda, y esto que mencionas es muy interesante, en efecto, esta plataforma en latinos, pues es de derecha, es de los conservadores, es una idea muy conservadora, pero a veces les gusta jugar con la idea de que son liberales, son de izquierda, el mismo López Obrador lo ha dicho, se hacen los liberales y no son así, creo que a lo mejor podría ir por ese lado, a ver qué pasa, y quiero darle una aclaración, oiga, yo no quise comparar el New York Times con latinos, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero creo que es lo que estaría buscando hacer, mi querido Julio. Así es, repito, yo creo que el gobernador no tiene ninguna posibilidad, algo curioso es, es pura coincidencia, lo más probable es que al gobernador en su portal del gobierno, le gusta el color rosa, si tú te subes a la página o a la cuenta de Twitter de Aureoles, es color rosa, y si tú te subes a la página de latinos, es exactamente el mismo color, pero ahí ya es pura coincidencia, creo yo. Claro, pura coincidencia. Juanos Vaya, yo sé que tienes una agenda también muy, muy apretada, te queríamos preguntar, ¿alguna otra revelación? ¿Qué nuevas investigaciones tienes antes de que te vayas al fin de semana? ¿Hay algo nuevo que nos quieras revelar aquí en Sin Censura? Todavía no, en eso estoy trabajando, de hecho, todavía va a haber más información sobre la plataforma de Carlos Loret, y te soy honesto, tengo mucha información, pero todo lleva tiempo, necesita uno hacerse de los datos duros para poder presentar algo y que sea comprobable, como en el caso de Ciro Gómez Leiva, yo publiqué un pago, un documento oficial, y es lo que me gusta hacer, recopilar información, y afortunadamente lleva tiempo, poner los documentos, asegurarse de que es una información vida digna, de que es un documento real, no sea que sea un documento por ahí, hechizo de alguien, por el momento, no, pero sí, sí y no, estén atentos, lo mejor es que estén atentos a la voz de Julio, y se suscriban, y ya cuando esté la nueva información, pues sean los primeros en saberlo, al igual que ustedes en Sin Censura. Y ese es el verdadero periodismo, señoras y señores, no llegar ahí con la disque exclusiva, no llegar ahí con disque el Breaking News, tratando de tener siempre todos los canales, tener rigor periodístico es lo más importante, porque eso garantiza nuestras investigaciones, y alguien que las hace muy bien, que siempre tiene y cumple con el rigor periodístico, es Julio Cerroa, por eso es que no tiene caso el gobernador todavía de Michoacán, Silvana Aureoles, y por eso es que no le pueden nunca contestar, esos que sí utilizan, pues la mentira, los fakes, para poder sacar adelante sus disque investigaciones, que ni ellos hacen, no estas investigaciones que salen ahí en la plataforma de Loretito, él no las hace, Julio Cerroa, sí, y tiene que comprobar todos los datos. Mi estimado Julio, a la voz de Julio, es el canal tuyo, ahí en YouTube, háblanos más de este canal antes de que te vayas, de cómo te puede contactar la gente de tus redes sociales. Gracias, Toño, también te he visto en tu canal, que cocinando y hasta cortándote el cabello, felicidades, y ejercitando también, haces ejercicio en tu canal, además de algo interesante, que es algo fuera de la política, y de algo más personal, yo soy más introvertido, y me enfoco a las notas de información de políticos, de comunicadores, y la plataforma o el canal La Voz de Julio, nació hace un mes exactamente, el canal ya existía como aficionado, que subía algunos videos, pero ya de forma seria, hace un mes, empecé a subir videos a La Voz de Julio, quien esté interesado, nada más pongan La Voz de Julio, y ahí me van a encontrar, también me pueden encontrar en Twitter, a través de Julio Cerroa, y lo que voy a publicar hoy, no es una investigación, pero es un análisis, sobre la doctora, que invitan a muchos programas de radio y televisión, la doctora Jiménez, es una voz que está sido utilizando, o promovida en muchos medios de comunicación, como una voz de oposición, ante los hechos de la, ante la pandemia, es como la experta, entre comillas, que le dan cuerda, en varios medios de comunicación, entonces, hoy voy a subir esa información, sobre la doctora Ann Jiménez, no sé si te suena el nombre, pero la invitan para todos lados, y lo más seguro, es que la invitan para todos lados, no es porque sea experta, sino porque tiene una agenda de derecha. Pues no se vayan a perder ustedes, a Julio Cerroa, mi compañero amigo, Julio Cerroa, periodista, sí, también en Contoño Ruiz, hacemos cosas muy distintas, pero también le damos, por ahí, un tono noticioso, a ver, para platicar de cosas, mientras hacemos cosas, que no hacemos aquí, el llamado periodismo gonzo. Querido Julio, muchas gracias por esta intervención, pasa un fin de semana fantástico, y a la primera que tengas, échanos un silbidito, aquí con muchísimo gusto, platicamos de las revelaciones. Gracias y feliz 4 de julio, para ti que estás ahí, en la Unión Americana. Pues gracias a Julio Cerroa, interesante, mi querido Rafita, esto que nos comentaba Julio, es importante, que podamos analizar, todas las aristas, todas las visiones, respecto a esta situación, que ocurre, con Silvana Aureoles, este nuevo video, yo no sé qué opinas tú, mi querido Rafita, si tenga algo de político, si tenga algo parecido, con lo que hace, el mismo Obroso y Loretito. Yo estoy totalmente de acuerdo, con Julio Cerroa, que le mandamos un saludo, creo que es muy importante, que desenmascare, que desnude, a estos personajes, de la política, que están ligados, con medios de comunicación, o intentos, de medios de comunicación, como lo es Latinos, y que si estoy totalmente, de acuerdo, de dónde estará sacando, tanto financiamiento, para tener a Luis García, para tener a, muchos personajes, como Carlos Loret, Broso, Galilea Montijo, y he visto, que tiene más, más personajes, de la farándula, que pues no les pagan, tres pesos Toño, esa es la realidad, les han de pagar, una buena lana, quien está financiando, esa plataforma de Latinos, pues va a ser interesante, cuando saque, Julio Cerroa, toda la luz, en esta investigación, muy importante, y sobre el tema, de Silvano Aureoles, pues hay que decirlo, con todas sus letras, es politiquería barata, que claro, que está buscando, posicionarse, en lo que queda, del PRD, o a ver, que agarra del PAN, o si ya se junta el PAN, porque va a ser, el PRID, el PRID, este, Partido Revolucionario, Institucional, Democrático, que ya juntándose, con el, con el PRD, pues este, va a ser interesante, que es lo que saque, de ese cascajo, porque son de esos personajes, Toño, que son como, los Enrique Alfaro, son como, como muchos, como los Calderón, como muchos, como los Javier Lozano, que van a seguir queriendo, jalar dinero del erario, que van a querer, van a seguir queriendo, sacar una diputación, una senaduría, seguir en el terreno político, porque saben, que les deja, todavía, mucha lana, a pesar, de que ya se han ido, reduciendo muchos, parte del presupuesto, entre los partidos, y que esperemos, que sea mucho más, porque esto lo ven, como un negocio, no lo ven, para realmente, un proyecto, para ayudar a los ciudadanos, que los diputados, senadores, y los gobernadores, no llegan al poder, para ayudar a la gente, llegan para, enriquecerse, pues ahí está, Javier Duarte, bueno, los Duarte, los Borges, y toda esa calaña, que hemos conocido, durante décadas, y pues ahí están, los mismos expresidentes, que tú dices, cómo es posible, que tengan mansiones, de lujo, yates, viajes, al extranjero, por todo el mundo, pues tú dices, pues de dónde salió, tanta lana, Semen, tú cómo ves, efectivamente Rafa, y volvemos al tema, que está, nos está ocupando, con Silvano Aureoles, y también este apapacho, que le da, precisamente, Vicente Fox, y que estoy leyendo ahorita, en redes sociales, que dice, qué mensaje, tan patriota, el gobernador Aureoles, da una muestra clara, de lo que pensamos, todos los mexicanos, momento, está buena esa risa, Rafa ahorita, pero momento, yo no pienso, igual que Silvano Aureoles, ni que Vicente Fox, y, aquí sí voy a poner, en claro una cosa, queridos amigos, ya no le echemos, la culpa a la motita, ya no le echemos, la culpa a la ganja, ya no le echemos, la culpa al café, a esa que puso, tartamudo a Porky, porque desde, nuestros abuelos, se ocupó, para curar rehumas, acuérdense, que como se maceraba, y se untaba, incluso, se ocupa, para curar rehumas, pulmonares, entonces, yo creo, que Vicente, no consume de esa, Vicente, se monea, y los trapos, y lo que ocupa, para monearse, y lo que ocupa, para monearse, es la ropa, que por ahí, guarda Martita Saugún, por eso se la pasa, moneándose, y por eso anda, todo turuleco, hora de calzón, reivindico la motita, no se metan, con la motita, o sea, que Zenén, está, en todo caso, diciendo, que estamos, que vamos bien, con la Moise, que alza la mano, si te gusta, ya sabes, está, no, sí, de acuerdo, con Zenén, Seferino, una cosa, es una cosa, y una cosa, es las propiedades, muy distintas, de la Moise, de la verde, que lo que, lo que pueda fumar, o inhalar, ese señor, pero bueno, vamos a cambiar, vamos a cambiar,